Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de lenguaje y literatura. Vamos con la primera pregunta, nos dice La oración compuesta por subordinación supone la correlación de dos o más proposiciones de diferente valor jerárquico. Señalar la alternativa que corresponde a una oración compuesta por subordinación. En este caso hablamos de la oración para no desentonar. Ellos también cantaron salsa. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que en esta oración la proposición subordinada para no desentonar, vamos a subrayarlo, esta de acá, para no desentonar, constituye la proposición subordinada adverbial pero de finalidad. Claro, porque dice es la finalidad. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En la oración compuesta por subordinación adjetiva explicativa, la proposición subordinada no modifica la aseveración de la proposición principal, sino simplemente la afirma. Da más detalles de ella. De acuerdo a lo referido, señalará la alternativa que corresponde a este tipo de oración. Hablamos, ayer llegó de Argentina, donde vive hace nueve años. ¿Por qué? Porque en este caso, en esta oración, por cuanto formalmente la proposición subordinada, donde vive hace nueve años, vamos a ver, por aquí, donde vive hace nueve años, esta proposición, aquí, modifica un nombre propio. Ahora la pregunta es, ¿qué nombre? Vamos a resaltarlo, este de aquí. Hablamos de Argentina. Todo esto modifica a este nombre, es decir, a este sustantivo, llamado Argentina. Y va también entre comas, claro. Ahí está. Significa que en este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Sobre la base del significado de la proposición subordinada, es lícito afirmar que el enunciado, viajará a Tobio cuando juegue la selección peruana de fútbol, es clasificado como una oración compuesta por subordinación adverbial, hablamos temporal, es decir, una subordinación adverbial de tipo temporal. ¿Por qué? Porque en este caso, en esta oración, la proposición subordinada es, en este caso, vamos a resaltarlo, cuando juegue la selección peruana de fútbol. Aquí, todo esto, cuando juegue la selección peruana de fútbol. Todo esto es la proposición subordinada. Esta proposición denota el tiempo en que se va a desarrollar la acción referida por la proposición principal. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Se escriben entre comas las frases explicativas, pues éstas añaden alguna precisión o comentario adicional sobre un antecedente nominal. Según ello, determinar qué enunciado requieren necesariamente estas comas. Vamos a ver, nos dice, Simón y Garkunfeld, intérpretes de El sonido del silencio, nacieron en 1941. Claro, lo que pasa es que debe ir entre comas aquí. El silencio, el sonido del silencio, todo esto aquí. Claro, estas son las comas, vamos a resaltarlo de otro color, vamos a poner así, de azul. Claro, estas dos personas, estos intérpretes, nacieron en 1941. Claro, ahí lo tenemos en las primeras comas. Luego, hola, dice, oscuridad, mi vieja amiga, he venido a conversar contigo otra vez. Claro, pero, acá nos están explicando, bueno, nos están preguntando, perdón, las, digamos, las comas, digamos, explican, hablamos de eso, explicativas. Y en este caso, vamos a ver, no ocurre aquí, hola, oscuridad, mi vieja amiga, porque sería así, las comas irían a hola, oscuridad, vamos a ponerlo con un resaltador, oscuridad, mi vieja amiga, otras comas, he venido a conversar contigo otra vez. Pero no es este tipo de comas explicativas, no son frases explicativas para nada. Eso hay que tener presente. Luego, el laureado de escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, hoy cumpliría 90 años. Y el laureado de escritor peruano, ¿quién? Julio Ramón Ribeiro, hoy cumpliría, la coma sería acá, 90 años. Y luego el otro, los reyes de España, Felipe y Leticia, presiden hoy la Junta de la Real Academia de la Lengua. Esto sí, está explicando esta frase. Aquí sería simplemente la 4 y la 1, como hemos dicho, en este caso, la letra B de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. De acuerdo a la ortografía de la lengua española, los signos de puntuación no deben transgredir la estructura oracional, salvo excepciones. En este sentido, ¿en qué enunciado se incumple esta prescripción? Aquí, vamos a ver, nos dice, Aurelio dijo, cómodo, tus defectos de hijo son mis fracasos de padre. Está bien, todo está bien. Luego, siguiendo el vuelo del águila, coma, hemos de bailar el camino del cielo. Está bien, ahí no hay ningún problema. Luego, en los Panamericanos, coma, ganaron medallas de oro, Gladys y Cristian. Aquí, sí, en los Panamericanos, claro, en los Juegos Panamericanos, ¿no? Claro. Luego, en la provincia de Lima, son Guaral, Cañete, Guaura, Ollón, Yauyos, puntos suspensivos. No, ahí está mal. Ahí está mal. Luego, en el anterior, sería en los Panamericanos, ganaron medallas de oro, Gladys y Cristian, claro, ¿no? Entonces, aquí, se cometen errores, tanto en la número 3 como en la número 4, errores de ortografía, como nos pide la pregunta. En este caso, me altrasee la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los dos puntos se emplean para conectar proposiciones justapuestas con relaciones de causa-efecto. Según esta función, de causa-efecto, ¿qué enunciado requieren los dos puntos para mantener esta relación significativa? Vamos a ver. Nos dice, las orquídeas se han marchitado, no tenían agua suficiente. Luego, nos dice, no llovió durante meses, los agricultores, nos dice, perdieron la cosecha. Claro. No llovió durante meses. Vamos a poner con resaltado, ¿no? Entonces, durante meses, causa, el efecto sería que los agricultores perdieron la cosecha. Entonces, aquí, estamos poniendo el color azul, ahí deben los dos puntos. Luego, nunca estuvo dispuesto a colaborar, le pidieron la renuncia, ¿no? Causa-efecto, nunca estuvo dispuesto a colaborar, el efecto es que le van a pedir la renuncia. Aquí, la secuencia causa-efecto, lo que nos pide la pregunta. En estos espacios en azul deben ir dos puntos. Luego, no coman esas ciruelas ni esas manzanas, están muy verdes, no. Lo que cumple, la pregunta, porque nos pide la pregunta, causa-efecto, dos puntos, y causa-efecto es dos y tres, la letra D de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Eligan la alternativa cuyos conectores, según el contexto, brindan adecuación y coherencia al siguiente texto. Vamos a leer, nos dice, el 7,6% de la población mundial de hoy es hispanohablante, es decir, o en otras palabras, más de 577 millones de personas hablan español en el mundo, de los cuales 480 millones lo tienen como lengua materna. Casi 22 millones de personas lo estudian en 107 países, el español es la tercera lengua, además, porque está agregando información, además, entonces ya sería, en otras palabras, y además, la tercera lengua, utilizada en internet, y el idioma extranjero más estudiado en los Estados Unidos. En este caso, la otra vez la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El texto, las redes sociales tienen un gran impacto mundial, porque entre sus beneficios está el haber podido mejorar nuestra comunicación con los demás en corto tiempo. Si vemos, el autor del texto está, digamos, dando su opinión personal, que es una tesis, pero está defendiendo esta opinión con argumentos, entonces hay que ver eso. Sin embargo, ellas también presentan riesgos importantes, como es el acceso a los contenidos inapropiados o al acoso cibernético. Por ello, debemos ser cautelosos con la información que compartimos y con las personas con quienes lo hacemos. Este texto está clasificado como un texto argumentativo. Como hemos dicho, el autor da su opinión personal, que es la tesis, pero va a defender esta opinión con argumentos. De ahí viene este nombre de esta clasificación, digamos, como texto argumentativo. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Las vacunas ofrecen protección contra diversas enfermedades infecciosas, algunas de ellas muy graves. Estas vacunas no solo están destinadas a los niños, sino también para los adultos. Son diversos los factores que determinan qué vacunas se necesita, como la edad, el estilo de vida, el estado de salud y otras vacunas que se hayan recibido en el transcurso de vida. El texto leído está clasificado como un texto expositivo, porque está exponiendo un tema y lo está haciendo de manera objetiva, no subjetiva, porque si fuera subjetiva sería argumentativo. No, en este caso es objetivo. En este caso, el trasero de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. se acurrucan bajo el poncho de la sombra abrazando el fusil los munchinos dicen que van a pelear contra Menábar porque les ha rodeado las vacas llevándose como propias a otra hacienda. En la puerta de Clemente Yaku decae la conversación, suenan de pronto unas ojotas y el bulto surge de la sombra. diez pasos un enviado de Cayo suya buenas noches Cayo me manda decir que no se vea que no se vea nada está muy oscuro bien, llévale la botella de cañazo pero si nota algo no hagan luz rápida y mándeme avisar bueno, le diré Benito entra al cuarto enciende el fósforo lo que está diciendo son las tres de la mañana es un fragmento de la novela El mundo de Sánchez ajeno de Cidra Alegría marcar el enunciado con respecto a este argumento de la novela en este caso estamos hablando de que alude a la resistencia final de Rumi frente a los codicios al codicioso Álvaro Amenábar lo que pasa que en esta novela Álvaro Amenábar es el hacendado y Rumi es el pueblo el pueblo digamos de los campesinos y estamos hablando Benito Castro ya es el último alcalde de Rumi y es lo que se ve aquí en esta parte en este caso la letra de la respuesta vamos con la siguiente pregunta en la novela El mundo de Sánchez ajeno de Cidra Alegría para ayudar a salir de la pobreza de la comunidad de Rumi Benito Castro propone desahogar las aguas sagradas de la laguna de Yananyawi para que sean aprovechadas esto implica dejar de lado ciertas creencias tradicionales lo que pasa es que en esta novela esta decisión implica dejar atrás el temor digamos a la laguna que era una creencia tradicional ya que se le consideraba una laguna encantada en este caso la letra de la respuesta vamos con la siguiente pregunta en relación a las características de la narrativa de Julio Ramón Ribeiro marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado Ribeiro muestra al lector las tensiones y las frustraciones de personajes urbanos claro no son del campo son de la ciudad son citadinos pero también son personajes marginados de su entorno social son personajes que no logran el éxito esas son características muy importantes en los personajes de Ribeiro urbanos citadinos y marginales en este caso la letra de la respuesta vamos con la siguiente pregunta el poemario Cantovillano Blanca Varela que consta de las secciones ojo de ver y Cantovillano desarrolla básicamente dos ejes temáticos uno de ellos es el silencio asumido como hablamos un espacio de resistencia de la mujer lo que sucede es que en este poemario desarrolla básicamente dos ejes uno de ellos es la materialidad del ser humano y el otro va a ser el silencio como un espacio de resistencia de la mujer en este caso la letra de la respuesta vamos con la siguiente pregunta marcan la alternativa que contiene los enunciados correctos con respecto a la característica de la narrativa de Edgardo Rivera Martínez vincular comunicamente las tradiciones andinas y occidentales claro que sí luego su personaje marginal y se enfrentan la tiranía del mundo oficial no luego desarrolla historias que transitan entre el realismo y lo mítico claro que sí proponen personajes en la búsqueda de su identidad de sus raíces sí en este caso la letra de la respuesta vamos con la siguiente pregunta Mario Vargas Llosa es un escritor de enorme influencia en la literatura contemporánea debido entre otros factores a sus aportes para la hablamos innovación técnica de relato los cuales han contribuido a la modernización de la narrativa hispanoamericana así podemos destacar el manejo de la diversidad de puntos de vista por lo que sus novelas se construyen a partir de la mirada de varios narradores claro lo que pasa es que la diversidad de puntos de vista es una técnica que utiliza Mario Vargas Llosa a partir de que los personajes muestran diferentes puntos de vista hay muchos narradores y hay diferentes técnicas que nos muestra Mario Vargas Llosa en toda su narrativa en este caso la letra C es la respuesta esperamos que les haya gustado este video esperamos que les comentaran sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes gracias a todos gracias a todos